Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. La serie de esta semana es Perdonándonos para Perdonar y el tema es Todo Empieza en mi Interior. Mateo 9.6 describe a Jesús hablando y dice, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Tal vez usted dice, Pastor, ¿qué tiene que ver lo que pusiste en el tema con lo que estamos leyendo en la Palabra de Dios? Pues quiero decirle que sí. Nadie puede perdonar pecados al menos que sea el Hijo de Dios. Pero la Palabra de Dios también dice que Él nos dejó un legado. Y es que Él dijo que en su nombre nosotros podríamos hacer muchas cosas. Y déjeme parafrasear un poquito esto. Nadie puede perdonar pecados si primero no se ha perdonado a sí mismo. Jesús era la esencia del perdón. Entienda esto. Jesús era la esencia del perdón. Y por lo tanto, Él podía perdonar los pecados de otros. Nadie puede recibir una ofensa o recibir algo negativo de parte de otra persona y perdonar si primero no te has perdonado a ti mismo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos complejos, tenemos muchas heridas en el corazón y eso hace que entonces no podamos perdonar a los demás porque todavía estamos heridos. Eso es algo así como cuando te has golpeado y se te hizo un morete y andas ahí cuidándotelo y te vuelves a golpear y qué casualidad que siempre nos golpeamos en el lugar donde estamos afectados. Eso llega a doler ahora mucho más que el día que te hiciste ese moretón. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que para perdonar a los demás tenemos que ya estar sanos. Y en esta vida tenemos que estar preparados. Jesús le dijo a Pedro, no solamente vas a perdonar una vez, sino 70 veces 7. El Señor le dijo a Pedro, cada día es una oportunidad para volver a perdonar. De esa manera vivirás una vida tranquila, en paz, sin heridas y mostrando el amor de Dios y la misericordia a otras personas. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram o escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias!